Empezamos este estilo por la zona de nuca, sujetando entre los dedos todo el cabello para eliminar el exceso de largo cortando recto. Aplicamos ahora un tono base marrón cobrizo intercalando velos espesos en un cobre intenso. Una vez obtenido el color, iniciamos el corte por la zona de nuca, cogiendo una primera sección horizontal, de lado a lado, a la que daremos toques reiterados con las tijeras de vaciar. De este modo conseguiremos irregularidad en las puntas a la vez que damos la medida. Separamos una sección paralela y cortamos del mismo modo, tomando como referencia la medida de la sección anterior y buscando un volumen redondeado. Bajamos la última sección, peinamos y elevamos ligeramente el cabello para cortarlo del mismo modo. Bajamos la segunda sección, peinamos y elevamos el cabello para cortarlo del mismo modo. Limpiamos la zona de nuca con la maquinilla para dejar una nuca muy definida. A continuación elevamos ligeramente el cabello con el peine y vamos dando toques con las tijeras en las puntas para aligerar. En el lateral llevamos el cabello hacia el rostro cortando con toques de la tijera de vaciar, buscando una línea de corte ovalada en los contornos. Damos el largo también en la zona de flequillo. Damos el largo también en la zona de flequillo. A continuación soltamos el resto del cabello que teníamos reservado y lo dejamos en su caída natural. Cortamos igualmente dando toques con las tijeras de vaciar siguiendo la línea de corte que habíamos marcado en las capas anteriores. Vemos cómo peinamos el cabello y lo cortamos por transparencia con las tijeras de vaciar. Cortamos. Cortamos. Estamos mal en la zona deTH en cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la zona frontal, peinamos y sujetamos el cabello entre los dedos y damos toques con las tijeras para cortar a la altura de la capa inferior. Iremos peinando y dando toques con las tijeras para aligerar e ir eliminando las puntas sobrantes hasta definir bien la línea redondeada del estilo. Vemos en estos planos el resultado final.